Me llamo Jimmy Reyes y en YouTube ando fregando porque tengo vídeos que la gente está copiando Bueno además amigos, 10, 20, aquí venimos rapeando hoy aquí improvisando No me dedico a esto y por eso no me sale Y pues muchas gracias y con lo que gusten cooperar Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Y qué creen? Hoy traemos un reto muy interesante porque nos vamos a subir a algunos transportes públicos Y voy a acompañar a un gran rapero, cantante y que tiene muchos talentos Porque él también se dedica a cantar en las peceras Vamos a ver cuánto dinero vamos a juntar el día de hoy Así que si te interesa ver este vídeo pues quédate a verlo completito ¡Comenzamos! Y ahora sí amigos nos encontramos con Sirius Es la persona que nos va a subir al transporte público A ver, él rapea y canta arriba ¿Cómo estás Sirius? Hoy estamos aquí con Jimmy Nos encontramos listos para empezar a darle un poquito al transporte público ¿Y cuánto dinero prácticamente puedes lograr sacar? En un día, si no eres una persona de gasana como yo que sale 2, 3 horas Este, por ejemplo si sales, no sé, de 8 de la mañana a 8 de la noche estar así constante Yo creo que puedes sacar hasta más de 800 bar ¡Órale! Les va muy bien Y pues el día de hoy venimos a regalarles un poquito de música Esperando que pueda ser de su agrado Si esto es algo que no te gusta, no te preocupes, es algo muy breve Soltando verso muy bueno por la pecera Date cuenta cómo es que lo suelto de forma certera Haciendo verso bueno para que ella mejore La amiga naturalmente trae la blusa que es de las flores Mientras por acá mi verso sabes que es muy tosca El amigo viene de compras, viene con la bolsa Mientras yo vengo haciendo verso bueno en el templete Se ve que tienen frío, por eso se traen el suéter Yo con este verso muy bueno sabes que deseo Muchas gracias al señor chofer por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes Con permiso Ahí está mi voz ya que hago la primera presentación de Sirius Así que ahora lo que vamos a hacer es pues Las personas que gustan cooperar pues lo hacen pues Por su propia voluntad, nadie los obliga, nadie los nada Ellos lo hacen por su propia voluntad y empiezan ahí a apoyarlo De esta manera Sirius pues a diario hace esto pues para sostener a su familia Es decir, hay peceros que a veces no te quieren dar O choferes que dicen no, sabes que no Pero muchas veces la gente piensa que lo hacen en mala onda o así Pero platícanos un poquito de eso Fíjate que no brother, si mucha banda que también no tiene mucha experiencia Ve que un chofer no le da permiso y se lo toma personal Como que es como me veo, es lo que ando tocando, es mi género En realidad a veces los choferes andan con el tiempo contado Entonces van tarde Quizás tienen que estar aquí a las 3 y media Son las 3.35 y van llegando Entonces van volando, entonces no tienen chance de Ah si sube Ahorita es la primera pecera y cuánto dinero pudimos recolectar Vean nada más, o sea, o sea está bien Vean nada más amigos 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 Pesotes en la primera presentación Está genial esto chavos Así que vamos por la segunda pecera Y vamos a ver cuánto dinero logramos recolectar En el transcurso pues de esta mañana Amigos pues justo nos encontramos arriba del puente peatonal Aquí justo abajo corre lo que es pues el bulevar Hidalgo amigos Y ahorita vamos a cruzar pues lo que es este bulevar Para ahorita pues seguir, seguir cantando las peceras A ver cómo nos va en la que sigue Mi nombre es Jimmy Reyes y nuestro amigo Sirius Y el día de hoy venimos a alegrarles el día un poquito Con música de rap y música alegre ¡Va! ¿Estamos listos Sirius? Listos Desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Abraza un árbol hermano, siente el oxígeno Dile a tu amada que es la causa de tus pálpitos Deja de lado la envidia, eso es ridículo Mejor disfruta de la vida, que el tiempo es rápido Me gusta la carpeta que usa de campanita Mientras por acá sabes ya cómo es que lo apunto Me gusta la blusa que usa ballena de puntos Pero bueno, soltando versos de latido Después de estas palabras familia yo me despido Con Jimmy Reyes me iré rimando hacia otra galaxia A todos los presentes por su atención les doy las gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Un saludo para toda la colonia de La Cañada Que en realidad nos está apoyando bastante el día de hoy Y es la segunda pecera que nos estamos subiendo amigos Así que agradecemos bastante a ellos por dejarse consentir Con tantita buena vibra de música de Sirius Mira nada más amigos, gracias 20 pesos en la primera, en la segunda Muchas gracias Hasta el chofer está cooperando amigos A mí me encanta, yo soy de la Ciudad de México Eso se ve todos los días en el metro, en los camiones Y yo creo que aquí en nuestra ciudad es lo que hace falta Que los chavos se integran más a la música Y para que no haya malas, pues que se vayan a los malos hábitos Entonces pues bien padre, la verdad es que nos alegran un rato Y pues mucho éxito para todos Usted como chofer de La Cañada ¿Qué opina acerca de este tipo de arte urbano que hacen los jóvenes hoy en día? Pues está bien, pues de eso algo malo Pues mejor eso, ¿no? Que les cueste la fricita, pues para que no Usted si se pasa un minuto, ¿cuánto dinero le pueden descontar? Como 20 pesos 20 pesos, o sea que también tiene que ver Que usted nos está dando la oportunidad de subirnos Quitarle un poquito de su tiempo Y para que usted también tiene que andar acarredado A veces la gente no lo entiende, ¿va? Ah, pues todos andamos haciendo la lucha Hay que darle Y nos encontramos con una persona ¿Cómo te llamas amigo? Ricardo Luna Ricardo Luna, nos comentan que tú también A veces te subes a las peceras Y también haces freestyle ahí Y te dedicas a otras cosas Sí, así es, este Muy buenos días A toda la gente Y ahorita amigos, pues ¿qué creen? Se nos ocurrió hacer una pequeña batalla aquí Entre nosotros tres Y pues vamos a ver cómo nos va ¿Estamos listos? ¿Listos? Lo que está diciendo este vato Yo por lo regular estoy ahí en el barrio Me llamo Jimmy Rey Y en YouTube ando fregando Porque tengo videos que la gente está copiando Sigue está copiando Mientras por acá yo traje lenguaje Date cuenta cómo es que no se aparenta Verso bueno que tiene el tubo del taque Fíjate bien ya cómo es que yo traje ya todo el tonelaje A mí los videos que más me gustan Es cuando se pone a hacer sus viajes Este lo juro hermano Porque siempre le meto todo el corazón Este Jimmy pero la verdad que tiene el cerebro de Jimmy Neutron Y ahora más metiendo siempre hermano Sabes que te digo Sabes siempre pongo bro No se denique de Dios Porque también me inflé Mucho con Dragon Ball Aquí estoy improvisando Nunca lo había hecho con estos hermanos Pero la verdad estoy muy contento de sus versos Porque saben quién es el mero mero de este barrio Para ser la primera vez La verdad es que lo hace muy bien Vengo con Flu de Sunay otra vez Date cuenta cómo es que te atrapé en este rap Tú ya me verás volver Como si viajara en el tiempo Fíjate bien ya cómo es que suelto la palabra Por acá la suelto siempre sin remordimientos Sin remordimientos de verdad que no cala Venimos de Reynosa la ciudad de las balas O no sé, no me cala Pero pues no me iguala Aquí estamos presentes en las buenas y en las malas Dice Reynosa la maldosa Que la calle es peligrosa Créanme que eso no es verdad Porque Reynosa es hermosa Dicen dónde está lo hermoso Pues en el canal de Jimmy Siempre encontras a lo mejor Listo Muy bien amigos Pues ahí queda un poquito Un poquito estos chavos En serio Apoyen este tipo de arte Porque está Fenomenal En un viaje que me aventé a San Miguel de Allende Caímos a tocar una plaza con completa ignorancia Simplemente conectamos el equipo Nos pusimos a tocar Y cayó la policía Y pues la verdad nos querían quitar los instrumentos Y nos querían multar Nos dieron chance simplemente porque veníamos de muy lejos Pero en realidad estaba completamente prohibido allá Tienes que darte de alta Tienes que pagar impuesto Tienes que sacar una credencial Que te identifique como artista urbano Y es algo que aquí no se pide Entonces yo creo que hay que aprovechar y evolucionar aquí en Reynosa Yo Por acá vengo haciendo verso de lo mejor Me gusta como es que usa la gorra que dice ya león Guanajuato En el 4x4 Con este verso muy bueno al aburrimiento Hoy vengo aquí acompañando a mi amigo Sirius Que me dijo Jimmy a que no te atreves a subirte a una pecera Y a pedir dinero conmigo Y aquí estamos cumpliendo Muchas gracias 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 Amigos hasta un dólar nos están dando el día de hoy Gracias, gracias No eres de los que te enojas porque dicen cosas de ti o algo así No, me divierte Me gustan sus rimas Tiene talento chavo ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, sí, claro Está bien ¿Y cuando ve a otros raperos también le gusta? Sí, claro Ahí está Me gusta que tengan talento los chavos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una escumbre estresa amigos Por decir, este chofer pues no nos dio chance de subirnos Tal vez a lo mejor lleva el tiempo contado No sabemos Pero hay otros peceros que de igual forma Pues si nos permiten ir y pues subirnos a tocar Y pues ganar un poquito, un poquito de billuyo Aquí como que goceo un poco para que el chofer empatice Pásele Bugafilias, pásele Pásele Bugafilias Bugafilias, vámonos Ecológica Mi rima por acá Sabes cómo se difurca Me gustan las uñas que usan Me recuerdan a New York Gracias Entonces bueno Y ojalá y se suscriban Y si tú fuiste de las personas que estaban en la pecera Y llegaste al canal de YouTube Y viste este video Por favor déjalo en los comentarios Dime yo Yo te escuché rapear Lo conseguimos amigos Logramos 209 pesos A ver Sirius A ver Sirius, pues bueno La gente que no te conoce ¿Dónde te puede, hoy puede encontrar tu música? Pues me pueden agregar al personal todavía Salgo como Sirius Maquiavelo En YouTube me pueden encontrar como Sirius Rap Z-I-R-I-U-S Espacio R-A-P En el cual estaré subiendo un par de videos Voy a cerrar el año con tres videoclips oficiales Ahí está para que vayan y los vean Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó recuerda darle like Suscribirte y activar las notificaciones Para que no te pierdas ningún buen video como este Y por favor, por favor Apoya el arte urbano Mi nombre es Jimmy Reyes Y nos vemos Hasta la próxima Abraza un árbol hermano Siente el oxígeno Dile a tu amada Que es la causa de tus pálpitos Déjate lato La envidia Eso es ridículo Mejor disfruta de la vida Que el tiempo es rápido Explota un cálido abrazo en el depresivo Y si tú eres el depresivo Ánimo Cuentas con